Estuvimos junto a Pamela Torres, que es la Directora Municipal de Defensa del Consumidor, en la audiencia pública que se llevó a cabo en la Usina del Arte en Buenos Aires. Esta audiencia que venimos solicitando desde que empezó el tarifazo, desde que se anunciaron las medidas nuevas, las nuevas tarifas, venimos solicitando que se realice la audiencia pública porque es la herramienta de participación democrática con la que cuentan todos los ciudadanos. Por un lado estamos orgullosos de haber podido participar y por otro lado con un gran pesar porque fue complicado para que la mayoría de las personas pudieran asistir. Hubieron muchas trabas para poder participar. Para podernos registrar, lo que significa obviamente contar disponibilidad de tiempo y de recursos además para poderlo hacer. Por otro lado, la solicitud que yo hice desde el Consejo para que se televisara a través de la televisión pública, tampoco tuvimos ninguna respuesta ni solución al tema, solamente la audiencia se podía sintonizar, o sea, se podía conectar a través de medios virtuales por internet, lo que obviamente también deja fuera a la mayoría de las personas que no tienen el acceso o que no manejan las herramientas informáticas. Y lo más necesario que teníamos, que necesitábamos en esta audiencia que era el valor del gas en boca de pozo, nunca nos fue entregado ese dato. Desde el Ministerio de Energía no se publicó y todos los precios que se dieron, todas las tarifas que se propusieron inclusive desde el Ministerio de Energía, están elaboradas sobre un dato X que nadie conoce. Si no sabemos el valor, el costo del gas en boca de pozo, no podemos hacer una proyección de lo que debería salir. Ese es uno de los puntos por los cuales se ha pedido la nulidad de la audiencia en distintos puntos del país. Se han presentado acciones judiciales pidiendo que al no contar con ese dato no se puede establecer una tarifa certera.